Hola, ¿qué tal? Bueno, a petición de unos suscriptores, varios suscriptores, os voy a enseñar cómo es mi pequeño aviario, ¿vale? No es muy grande y como ya he dicho, lo estoy reformando un poco. Bueno, aquí tengo los baulones que tenía este año para crías, aquí están algunos de los que estoy comprando, ¿vale? Y aquí están los canarios que he separado, que son los más viejos, los más jóvenes, algunas de las parejas que me he recogido este año, los machos que ya me enseñaron otros días que estoy separando, ¿vale? Aquí tengo mis mesas de trabajo, las cosas de limpieza, para solpatar, aquí estoy preparando para sincesar bebederos y comederos, jaulas que ya tengo ahí limpias, la silla que me siento para observar mis canarios y aquí es donde tengo toda la comida, ¿vale? Uy, perdón, aquí es donde tengo toda la comida. Aquí es donde tengo mi botequín, con todas las cosas que utilizo, ¿vale? El mueblecito donde guardo todas las cosas, un termómetro para saber la temperatura que está al aviario, que eso es muy importante. Aquí tengo los demás canarios, como veis, los de arriba y estos los de abajo. La puerta de salida, que es una de las que quiero cambiar, ¿vale? Aquí están también algunos productos que tengo, el mueble donde tengo cosas guardadas también. Aquí tengo muchas cosas guardadas de comederos, bebederos y cosas que me van haciendo falta para... Todo lo que me va haciendo falta para yo tener bien organizado el aviario. Lo de la tabla que ya he enseñado de la alimentación, ¿vale? Y este es un poquito mi aviario, para que lo veáis más o menos cómo está. Es muy grande, es pequeñito y como ya he dicho, los quiero reformar. Dentro de unos meses veréis el cambio que he dado totalmente a lo que es el aviario, ¿vale? Porque estoy recogiendo jaulas nuevas y muebles nuevos. Ahí tengo una nueva que la tengo que montar, que la he traído hoy mismo. Y ya está, poco más. No tiene más. Solamente ahí, ahora mismo tengo unos 35 canarios. Y son los únicos que ahora mismo tengo. Los viejos del año pasado, los más jóvenes y las crías de este año también. ¿Vale? Pues nada. Este es mi pequeño aviario. Como siempre digo, un saludo cordial y hasta el próximo vídeo. Adiós.